hola mi nombre es jesús lópez y yo les quiero decir que yo tenía mucho dolor de espalda me dolía mucho el cuello me dolía el brazo se me entomían los dedos yo no podía ya trabajar yo soy mecánico de de por sí soy mecánico y entonces ya no podía hacer mi trabajo hoy bendito dios ya puedo mi vida se mejoró el 95 por ciento verdad y gracias a dios ya puedo trabajar ya tengo mi vida de vuelta resuelta digo yo porque ya puedo trabajar ando feliz me puedo mover donde se antes no me podía mover y entonces si si tiene dolor llame al mejor doctor al doctor de mail de mail de mail y pare de sufrir